Hola de nuevo jóvenes, bienvenidos al reactivo 23 de la prueba Exani y bienvenidos a geometría analítica esta clase de reactivos me gusta mucho porque muchas personas le tienen miedo a las ecuaciones lineales, pero si tú te preparas muy bien puedes descartar opciones así de rápido, entonces lo que vamos a mirar en este reactivo es como tener una, por así decir, una plantilla que te ayude a descartar elementos que no corresponden a el reactivo, o más bien a la respuesta correcta de dicho reactivo sin más ni menos te pido que te suscribas, que le des like y comenzamos con el reactivo vamos a poner el reactivo justo aquí para leerlo el reactivo dice cual es la gráfica que corresponde a la función, y igual a 2x menos 6 y listo, mis opciones vienen con 4 gráficos que yo básicamente tengo que elegir uno, pero antes de concentrarnos en los gráficos lo que yo pienso hacer es darles el modelo que les decía, esta plantilla para que ustedes digan ok, este elemento si corresponde al gráfico correcto y este no, muy bien comenzamos para empezar el modelo base de una ecuación siempre tendrá que ser, para ser graficado el más sencillo es la ecuación de la recta en pendiente ordenada al origen, si, que básicamente es la siguiente, y igual a mx más b esta plantilla es la que a mí me ayuda a identificar esos elementos para poder descartar una opción en un examen si, es esta o es la ecuación simétrica pero la ecuación simétrica es más complicada es la que es x sobre 1 más y sobre 1 bueno, ahorita les voy a decir los valores que van aquí abajo igual a 1 en este caso sería no 1 serían los valores de las intersecciones o sea donde la recta choca donde choca con x aquí va ese número donde choca con y aquí va ese número si, pero en este caso si se fijan la ecuación que nosotros tenemos no tiene esta forma o sea, no está acomodada de esa manera entonces no es tan fácil de utilizar esta ecuación la más sencilla de todas es justo esta que se llama pendiente ordenada al origen ¿por qué pendiente ordenada al origen? la mayoría de las ecuaciones de la recta te dicen qué elementos te están dando la primera palabra es pendiente esta es la pendiente ordenada al origen es lo que sigue y esta es la ordenada al origen o sea, básicamente te está dando la pendiente y la ordenada al origen ¿qué es la ordenada al origen? la intersección que tiene con el eje Y esa es la ordenada al origen ok antes de comenzar es muy importante que te diga qué es lo que vale cada cosa y cómo se comporta por ejemplo M aquí justo esto que acabo de marcar M es lo mismo que pendiente ¿qué es la pendiente? es el comportamiento pendiente es el comportamiento que va a tener la recta hay cuatro tipos de pendientes pero nada más vas a necesitar dos para tu examen de admisión la pendiente positiva que es siempre en un gráfico se lee de la siguiente manera gráfico de izquierda a derecha si la recta está así tú la empiezas a ver de izquierda a derecha ¿hacia dónde va? hacia arriba ¿si? esto es una pendiente positiva ahora si la recta de izquierda a derecha esta es tu X y tu Y de izquierda a derecha no va así va así ¿hacia dónde va? hacia abajo esta es una pendiente negativa siempre que quieras ver hoy una pendiente es de izquierda a derecha y si va hacia arriba es positiva si va hacia abajo es negativa muy bien una vez que ya te dije eso también otra cosa es al revés o sea si yo tengo una ecuación en donde esa pendiente es positiva y entre mis opciones tengo dos rectas así esas dos rectas se pueden descartar porque son negativas ¿si? eso es lo que yo tengo que aprender a hacer descartar opciones con lo mismo que me da el problema aparte de eso la pendiente se comporta de la siguiente manera la pendiente siempre se comporta así los movimientos de Y entre los movimientos de X siempre cuando nosotros tenemos una pendiente que es un número entero por ejemplo la ecuación que nosotros tenemos en este momento es la siguiente de una vez la vamos a escribir para poder examinarla mejor Y es igual vamos a poner el reactivo el reactivo dice que Y es igual a 2X 2X menos 6 y listo muy bien eso es lo que yo tengo aquí en la ecuación ahora si nosotros nos concentramos en el elemento que acabamos de ver que es la pendiente mi pendiente es el número que acompaña a la X el coeficiente de X ¿qué es el coeficiente? pues el número grande que acompaña a la variable ¿qué es la variable? X o Y o la letra que tengas en tu ecuación que esté después de la Y por ejemplo en este caso Y también es una variable pero como estamos hablando de ecuaciones lineales Y es igual te está dando la función y todo lo que está después del igual es la variable que te interesa el 2 que tenemos nosotros aquí corresponde a mi pendiente y como puedes ver si yo te estoy diciendo que M es igual a Y entre X en este caso M es igual a 2 ¿cuál es el denominador de ese 2? de todo número entero el denominador es un 1 entonces el desplazamiento en Y es de 2 y el desplazamiento en X es de 1 muy bien una vez que nosotros ya tocamos ese punto hay que tocar el siguiente que en este caso sería cuando nosotros tenemos una B o sea esa B que es la ordenada al origen ¿qué significa esta B? esta B me dice en qué punto va a tocar este número más bien esta recta con el eje Y debes de recordar que en un plano cartesiano tenemos el eje X y tenemos el eje Y este número que tenemos aquí nos dice en qué punto va a tocar entonces si yo grafico de manera rápida vamos a ponerlo aquí más obviamente yo sé que tengo más B pero si yo tengo un valor positivo significa que el número va a ser positivo en este caso yo tengo un número negativo significa que va a tocar en menos 6 vamos a poner B igual a la en este caso muchas personas no están acostumbrados a mencionarlo como la ordenada al origen pero si saben como constante constante significa que es un número que sin importar lo que pase ese número siempre tiene que tocar ahí en ese punto de la recta si nosotros graficamos de manera rápida tendríamos un plano cartesiano más o menos así imagínense que las rectas son muy derechitas este es X este es Y y me va a hacer falta para abajo muy bien este es mi plano cartesiano de manera rápida muy bien ahora yo tengo 1 2 3 4 5 6 negativos ¿por qué tengo 6 negativos? porque el primer punto que me está dando es la constante ¿si? que es menos 6 entonces yo me voy a mi recta y cuento menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 menos 6 y aquí tengo un punto que está tocando en menos 6 va ahora la pendiente yo tengo que utilizarla con la fórmula que yo les estoy diciendo por cada dos movimientos en Y voy a moverme uno en X el problema es que si quedamos en el aire es muy complicado así es que lo que vamos a hacer va a ser graficar de esta manera estoy siempre la pendiente es de un punto a otro de la recta entonces si yo estoy en este punto de la recta me voy a mover dos en Y o sea si yo estoy aquí me voy a mover uno dos ya me moví dos en Y me falta uno en X pum aquí estoy uno en X y tenemos que continuar así hasta tocar un punto fijo uno dos tres cuatro cinco seis lo vamos a dejar en seis muy bien en este punto yo estaba vamos a ponerlo con los desplazamientos de X y en este punto me tengo que seguir moviendo que es uno dos en Y hasta aquí arriba uno en X continuamos uno dos en Y uno en X y estamos ya sobre el eje X ¿por qué avancé hasta el eje X? porque si nosotros prestamos atención en nuestras opciones del reactivo nuestro reactivo tiene cuatro gráficos en donde nada más te da las intersecciones en Y y en X por ejemplo en el inciso A yo tengo menos seis y tres en el inciso B yo tengo menos seis y cuatro en el inciso C tengo menos seis y ocho y en el inciso D tengo menos seis y doce entonces lo que yo estaba haciendo era buscar las intersecciones de ese eje de estos ejes con los desplazamientos de mi pendiente yo ya hice eso tengo menos seis en X y tengo tres perdón menos seis en Y y tengo tres en X que son las intersecciones que tengo ahora otra forma también muy rápida es que si yo ya tengo una opción cuente los desplazamientos en Y y en X ejemplo si yo tengo menos seis y cuento uno dos tres cuatro cinco seis para llegar al origen ¿cuánto me hace falta para volver a tocar la recta? la recta está justo aquí me falta uno dos tres entonces desplazamientos en Y me moví seis hacia arriba mi pendiente va a ser seis en Y y después me moví tres a la derecha que son tres positivos seis entre tres ¿cuánto es seis entre tres? esto es igual a dos corresponde a la pendiente que yo tengo en mi gráfico en mi ecuación entonces listo esa es la buena si nosotros cambiamos las intersecciones por ejemplo con otra opción que no fuera un tres que fuera un cuatro vamos a contar me tuve que mover seis en Y bien ¿cuántos me tuve que mover en X? cuatro seis entre cuatro mitad de seis es tres mitad de cuatro es dos y me queda la pendiente de tres medios que no corresponde a lo que yo tengo entonces no puede ser esa opción para eso me sirve conocer las características de una ecuación lineal en este caso pendiente ordenada al origen así de sencillo estaba voy a quitar este tres vamos digo este cuatro ahí va un tres y ahora sí nosotros encontramos un gráfico que era menos seis y tres en intersecciones que corresponde a la opción A de este reactivo si te fijas está muy sencillo pero si requiere que practiques mucho porque las ecuaciones lineales es eso básicamente practicar y si no sabes cómo practicar pues te invito que te metas al link de aquí abajo de unimetras.com donde vas a encontrar muchos reactivos para practicar para tu examen de admisión también te pido que te suscribas que le des like y nos vemos en el siguiente reactivo sigue estudiando